Para que te quedaras afuera, es que tenías que quedar muy mal, porque 20 candidatos para elegir 15, y solo fueron a votar 3 mil y pico de abogados de prácticamente 40 mil abogados que habemos en el país. ¿Te imaginas la desconfianza? La desconfianza en el sistema es terrible, pero es comprensible. Yo, personalmente, mire, yo no fui a votar. Todos los canales y emisores deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. ¿Los otros 19? Nada. Nada. La mayoría son funcionarios judiciales. Y lo buscabas en internet. Nada. Perfecto desconocido. Ilustres desconocidos. A continuación, se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la república, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la república, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la república, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la república, Nayib Bukele. A continuación, se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la república, Nayib Bukele. A continuación, se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la república, Nayib Bukele. Es un honor contar con su valiosa presencia. Por favor, tomen asiento. A continuación, dirige su mensaje, el señor presidente de la república, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá viernes en la noche. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos ve desde sus casas, desde sus teléfonos, sus tablets. Y también los que nos ven desde fuera de nuestro país. Bueno, este día, como ustedes saben, hemos estado, de estos días anteriores, hemos estado trabajando en varios temas. Una cantidad grande de temas, pero a la vez hay tres, digamos, emergencias o tres crisis que tenemos encima. Una es la crisis de las lluvias. Tuvimos un temporal muy fuerte hace...